hola muy buenas a todos y este coche destruido no quiero preguntar el tuyo ya me pasa la salida estos son dos gilipollas porque me persigue la policía ahora no entiendo lo mismo voy a necesitar que me mateis que os ofrece voluntario no está bien matar a gente Nacho juegas al gta tendremos que hacer más de un viaje no salga no salga aquí dentro oigo se llama a Nacho a qué gente Nacho mete en el coche creía que aquí no habría nadie si mira con acera 6 horas mira hola buenos días señor agente quien quiere mil pavos estoy muerto tengo que ir y volver tío y además está 5 kilómetros no puedes coger ahora tu motovoladora si pero tengo que guardar el coche este de mierda o que se vaya lejos pues me vale o sea me llevo yo este coche si quieres y tu coges la motovoladora y así lo hacemos rapidito casi tardamos menos o sea con la motovoladora no tardan nada además no tardamos nada en hacer el trueque osema que si estuviera en la vida real el kuruma igual que lo tengo en el gta subirías conmigo no porque porque para qué coño vas a querer tu o sea si ya me da miedo tu conduciendo en un coche blindado es de lo que se llama así ya pero por qué necesita un coche blindado esa es la pregunta no no pero yo digo no blindado sino el tipo de como está de pintado y todo ah no no subiría porque me llaman de todo mira el gilipollas ese que va con el coche ese más feo a ver pero es que si ya te lo llaman incluso no yendo en ese coche o sea mira el tronco este que va en el coche con Brian que me estás que estás insinuando vaya te están persiguiendo a ver si es blindado no querías que te matásemos pero cabrones ya no que estáis ah espérate que ahí hay un paquete sin usar o a mi no que es nuestro no lo cojas de quien es el paquete mío cuánto me dan por él yo me llevo este coche vale llévate el coche llévate el coche un poco lejos o sea más que no estoy haciendo nada solo voy a saca la moto voladora Brian como que me vas a calar el coche como ha muerto en un coche blindado no el coche blindado me lo he llevado yo pa que ay Nacho tienes que salir del coche ah bueno pues no pasa nada espera que me ha dejado la gaza uno de los coches más veloces de la historia business ar business quien dice eso el que lo de business ar business muchas no sé cómo se llama la serie pero lo vi una vez hostia y este avión habéis derrumbado un avión no el avión se ha derrumbado solo no sé más trate quieto con la caja que no lo encuentro Brian cargatelo te la acerco que no puedes solo puedes destruir aaa quien se está acercando por aquí en serio has venido con la caja maricon esa es una advertencia no pasa nada Brian que ahora tardo nada en ir a por la otra que? que no vayas pa la caja que no estoy yendo pa la caja de nacho no es mía exacto son mis cajas pero yo soy el bip aquí entonces mi socio me ha pagado es fácil si entonces te han dado mil pavos a ti Brian no me han dado 100 y a ti me dan 900 ohhh si parece un concierto ahí hijo puta de la que se ha librao hijo puta de la que se ha librao que bien que bien bueno a ver mas o menos baja aquí si tienes huevo nooo si yo me la tengo pequeña no ves que tengo la moto no ya ya lo se hijo puta con los dientes tra tra se va a cargar al final la caja Brian por favor no Brian que me enfado no donde esta nacho? estoy yendo madre mía se ese covete esta peinado el covete no tiren cohetes que me asusto no no donde esta? Brian me deja en la moto voladora ahora si tengo yo tambien que entrega el paquete tambien es verdad maldita sea donde vas pimpinela uff uff wuah uh uah uaaaa venga rond ya puedes ir al almacen uuuh ¡WUF! ¡WUF! ¡Epa! Me cago en tu puta madre Ojalá poder ir de paquete en la motobladora Hijos puto ¡Loyan cabrón! ¡Déjame en paz! No sé cuántos juguetes le queda a la moto Se le agotan Tiene 20 máximo Pero no pasa nada, la guardé y pido otra, ¿sabes? ¡Qué asco! Da mucho asco la motobladora ¿Cómo cojones ha dado tanta prisa, Nacho? Porque vive en un coche de policía Ya, yo también Ah... Entonces debes de conocer su verdadero poder Que va a salvar Nacho, ¿eh? Te quería matar, ¿eh, Nacho? Ya Yo le bajaba el sueldo Ni siquiera está empleado aquí Mira, si es que ya pilla a Nacho, tío, con la moto ¿Qué es esto? ¿Un millón? ¿Qué es esto? ¿Es que era una imitación? No hace cosas raras, cosimo Si, si, todo eso es Bite, ¿eh? Cuidado Perdón Vale, 126 mil Una cosa, Josema, te contrato Nos ayudas a esto y ya Vendemos Vendemos, sí Sí Claro ¿Diego Betis? Sí, la... La de esto se llama Betis Miembro... Miembro de Betis Pero no, espérate, no vas... No, está a tope No, pero sí, me da pereza seguir rompiendo Suda el barco Pues nada, voy con la moto y la hago yo en un momento, tío No, tenemos que ir todos juntos, Brian ¿Dónde estás? Oye... En mi almacén Tengo ahí en un momento, Nacho Jope, Brian ¿Qué más te da si te da Pateo? Pero es que lo importante de la misión... Hacerlo Al menos espera que lleguemos todos y le hacemos los tres juntos Vale... Pero a ver... Voy a por ti, Nacho Bueno, me voy a subir a tu coche ¿Qué mierdas? ¿Puedo bombarear a José? No No ¡NACHO, que estoy al lado! Sí, pero estás abajo Al contrario ¡Arriba! Como España Viva Chicos Sigue p'alante, sigue p'alante Qué mierda Hostia, Nacho Vaya tarta nata has comprado, ¿no? Así es como ha venido esto, al venderlo Con la fratulidad Me da Que la fratulidad Esa es la rueda Que las ruedas Sonido Pero los derechos Que la fratulidad Te lo pucine No De dónde Se den En el horno Catero Lá Sonido Si No Ahí va, ya lo hemos liado Estoy yendo, estoy yendo Espera, Brian, ¿eh? Oh, oh Vale, esperad que voy a hacer mi entrada grandiosa, ¿vale? Uh ¿Te has comprado un barco, Nacho? No, es parte de la misión, Brian, ven a por mí ¿Cómo van a ir a por... Brian? ¿Cómo vas a ir a por el... Oh, no sé Estoy aquí al lado, ¿no me ves? ¿Tú sabes facilidad de esto, Nacho? Pon la música, Brian Ven para acá, ¿dónde estoy yo, Brian? Nacho, ¿te crees que no estoy girando el barco? No Lo está girando, lo está girando Nacho, si quieres podría acabar con rápido con el tema Eh, Nacho, vente tú porque esto... No puedo, que esto no va, Nacho No sé si te has dado cuenta de dónde estoy Josema, ¿a que esto no va? No Espérate, espérate, Nacho, no te muevas O sea, más que nos mojan el sueldo Ya, bueno, pero acabamos antes Vaya mierda Es más, si giro esto lo voy a liar, porque no puedo... Vamos a girarlo Espera, que voy para allá Tendrás que correr, Nacho Nadar, que es realmente Y te hay que entregarlo, tío En mitad de la mar Ok Estoy yendo, esperando Esto no será un... ¿Pes que era? No, un remake del Sea of Thieves Sea of Thieves, pero bueno Que va No puedo estar mal el juego Ya, el Sea of Thieves, al menos, te está sacando toda la pasta Si ya tiene brico pagado Como sube Nacho, por cierto Ah, sí Espera un salto y ya está Venga, Brian Llévanos en el... En el fiesta móvil Podemos llamarlo Costa Concordia Nacho se va a pasar el juego Se va a volver un barco Así veo, más bonito Nacho, esto es horrible ¿Está en primera persona, Brian? Sí ¿Cómo bailo, tío? En estilo... Acción, hay algunos que son bailes Le das dos veces Ah, en acción, estilo de baile No, acción, no estilo de baile Si le das dos veces hace la animación ¿Cuál tienes tú? Este es Juego del Cordel Juego del Cordel Eh, chicos Uy, ya no estoy parado Oye, chicos Anda Que hay unos señores con moto Que se han subido al barco Au ¿Cómo que se han subido al barco? ¿Qué se llama? ¡Larga mi barco, hijos de puta! ¿Qué se llama? Hay unos que están ahí en las escaleras a subir Nacho Tenemos un problema ¿Cuál? Aparte de que te hemos perdido Pues que me habéis tirado del barco Sí Aparte de eso que tenemos sano Ya no hay ningún problema ¡Uh! Mira, ahora sí que tenemos un problema Viene un pájaro Viene un helicóptero, ¿no? ¡Qué bien! ¡PATO! No me jodas, que he fallado Eso es posible Buen tiro Creo que me he cargado al piloto No Sí, este me ha cargado ¿Sí? ¡Hola! Yo lo he rematado, eh Por eso está cayendo Nacho, no te creas en la gran cosa, eh Porque la verdad Lo he tirado yo Miren más ¿Puedo echarte del piloto? ¿Quieres conducir esto? No vine nadie No vine, no vine nadie ¡Vaya! No digas palabras en español Que más susto ¿Dónde está? Dicen, fuck, que idiota, ¿sabes? Si vienen a pegarse contra nosotros Ya ves Ah, que es horrible, Nacho Sí, bastante ¿Cómo es la canción de Titanic? Que no me acuerdo Sí, esa Esa será La de antes La de antes Creo que ayuda sin falta La de La de Nacho Solicito Capitán Solicito Permiso Para estar Al tripulante Brian Permiso concedido Brian, al agua ¡Ay, que se ha tirado el gilipollas! Lo atropello ¡Ay, no puedo! ¡Hasta luego, Brian! ¡Hasta quedado, Brian! Un placer, eh Oye, yo digo nada Pero vais a soltar la carga Que luego, ¿qué? Pues no sé Pon el fuego Y acabo con Brian Y así, pues Todos felices Pero, bueno, Brian también ¡Brian! A ver, espera, Brian Que te esperamos Ha sido un placer, compañero Os estoy tirando marcha atrás Si quieres, Nacho Sí, marcha atrás Como que fácil A ver, yo me he parado O sea, a ver, nada más Me cago en la puta, madre ¡Hasta el agua! ¿Has probado en el arma Es rápido, eso, gordo? Pablo, ¿sabes? El que dice Tronco, venía por mí Pero si esto lo gira Que soy tronco Vale, que la contaminación Bien, ¿no? Vale, mira A ver si solo tiro un monero Esto Eh, pero espérame Arranca, Nacho Arranca Venga, Brian, tú pues ¿Cómo te has subido? Saltando Ah, por esa escalera También se puede Menos mal que encontrar la escalera Creo que ya veo nuestro destino En el horizonte Capitán Dime Debes saber que la fianza No se la devuelven Ya, bueno Buah, ¿sabéis lo que estaría chulo? ¿Tirarse por la gorda? No, antes de llegar Pegarle un mazuca A ver, yo solo os digo Si alguno de vosotros se tira No vuelve Brian, salta Capitán que me está pegando Pues que te pegue Yo te lo quiero ver en primera vez Quita, 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 quita ¡Quita! ¿Sero hijo de su madre? ¿Qué peligro tenéis los dos? ¡Cago en la hostia con sagrada cabrón! ¿Por qué venid aquí dentro a pegaros? Yo creo que esto es lo típico Que te vas pegando Y acabas en el baño No sabes cómo Capitán, ¿le he disparado al barco? No, porfa, que me asusto Solo hay dos, ¿eh? Hola Quita, usted es medio cabrón ¿Qué peligro tenéis? ¿Por qué lleva puños americanos Y le está metiendo codazos? ¡Me cago en la puta madre! ¿Qué peligro sería Que estoy cargando todas las ventanas? Brian, que dice el Capitán Que aún quedan ventanas ¡Ay! Que me ha pegado Que me, que me Ya estoy operado a las peticis Subnormal ¿En serio? ¿Sí? Es verdad, es verdad Vale ¿Os han dado pasta? 6.000 Sí, 6.000 euros 6.000, eso no, madre mía Capitán, solicito permiso Para acabar con ¿Con quién? Pues con el ¿Con quién va a ser? Entonces quieres acabar con Brian, ¿no? Hombre Voy a ingresar ¿Nos metemos en esa batalla comercial? Yo lo veo Sácanos tu moto voladora, Brian Podríamos ir en el Avenger Buah, llaman Avenger Algo que vaya rápido No puedes llamar a una moto voladora Y ya está, ahí vas tú Te encargas Sí Pues hazlo Pero es que así lo metemos en mi club nocturno Que está al lado Yo tu club nocturno no vale para nada O sea que habrá en el momento de decirle Para las batallas comerciales Javiero, caballero ¿Podéis romper esta valla, porfa? Sí, claro Nacho Nacho Que tienes una puerta detrás Bueno, ¿se os invitó al mío o qué? Sube Vale Nacho, ¿a ti te pone cada vez que creas Lo del nombre? No ¿Por qué? Te has parado No sé, te has desgraciado ¿Se va a tener eso o qué? Sí Bueno, ahora se ha ido Sube, Nacho Esperad un momento Que ahora vuelvo Espera, que estoy guardando el dinero en el banco Que me subo Pero sube la parte de atrás Cosima, si no aceptas no vas a correr una mierda Voy Voy Que me he hecho Subirme me subo Pero aguja de la vida, chato Me cago en la hostia El desgraciado este, cabrón ¿Dónde la dan las toman? Te vas a cagar Chicos, chicos Podemos estar armados sin violencia La violencia es la única solución Venga, Brian, entrega eso ¿Estás metido por las vías del tren? ¿Desgraciado? Claro ¿Cómo cojones te has metido por las vías del tren con ese pedazo de trasto? Hay un camino abajo ¿Estás metido por las vías del tren? ¡NACHO! ¿No también viene por las vías del tren? Casi ¿Qué me paso? ¡Mierda! Me he metido por el túnel, eh Cuidado ¡Olé! Ya estás cerca, Nacho Huele, huele, huele Ya hueles ¿Qué vehículo llevas? Por cierto, ¿uno tuyo? ¡No! Bueno, los invito a Aleste ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Aaah! 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 O sea, si me pasa ¿Se me pasa aquí al lado? Ya me estoy metiendo Sí, ya me estoy metiendo al club dentro Eh, ahora vuelvo ¿Cuántas misiones nos quedan Para poner episodio final? Pues no lo sé No lo sé ¿Eso que lo pregunta? Ángel Se me está rayando el directo ¿Por? No lo sé Pero se me está rayando Ángel, que el GTA no tiene final Va al directo a Trompicones Ya, ya, ya lo sé Bueno, uh... Se ve mal a uno Brian, ¿dónde estás? Eh, te he invitado Me estoy vendiendo Esto va mal Vamos a ver, no ves que hay una caja enorme No arrancas aún porque Se me ha rayado Se me ha rayado el directo Esto es maravilloso No me podrían estar pasando cosas mejores a mí Oye, oye Brian, que me has dejado Sigo grabando pero no me va al directo Si, si, no, ya lo he parado pero Hostia, chaval, pedazo de lagazo ¿Dónde está Nacho? Estoy pues saliendo del club nocturno Madre mía Brian, si ves el vídeo Si ves el vídeo vas a flipar Igual, el vídeo va igual de lado, eh El vídeo o el juego ¿Pero qué está pasando? No lo sé Pero esto va, vamos ¿Tienes algo abierto? ¿Ahora te estás bajando algo? No me estoy bajando nada, estoy grabando nada más Acabo de cerrar Google Ahora solo estoy grabando Pero hostia, estuve lo... Madre mía, es que yo solo veo que te pegas hostias, eh Brian Pues eso eres tú, eh Ya, ya sé que soy yo, pero... A que vayas en el mismo coche y todo Si Si, es de dos Normal que te hayamos dejado tiradísimo Ah, sí, son los caminos Traicionera Luego quieres que cambie mi sitio en el Apex, eh Pero no quieres, entonces, claro Casi Ya va bien Al principio ya va bien Eh, Brian Dime Nada, nada Ojalá no la atraviese Uff A ver, dale control Ay, déjame conducir No Por supuesto, no me vais a esperar, ¿no? Sí, claro que te vamos a esperar, Nacho ¿Cómo no te vamos a esperar? Ah, estás aquí Te esperamos Estoy yendo todavía ¿Le puedo pinchar las ruedas? ¿A qué? A Nacho ¿Dónde está Nacho? No lo veo Ah, que lo voy a ver volar ¿Qué te apuestas? Pues prácticamente Porque estoy yendo en línea recta Míralo Ojalá explote A ver si exploto yo el Cargobox Cuando llegue Brian Cuando llegue Arranca Sí Puedes arrancar, Brian Tranquilo ¿Se puede coger yendo yo de adentro, no? Sí ¿En serio? Se puede Ah, que va a ca... Joder Qué chulo, tío Yo quería haber subido ahí O sea, haber subido O sea, que no has tenido tiempo Exacto No, pero prefería decir No, vete No vamos sin él Es José más tonto Me cargo tus contactos Como en el otro día Que como el otro día O sea, como ayer Madre mía Cuatro horas de directo, eh Hombre, a mí me recoge Me recoge ¿Ahora voy a subir ahí? Y ahí No, no, que le doy a veces Vuelve, vuelve, vuelve Ahora Sí, ya ha subido Oye Brian, yo no digo nada Pero te ha salido competencia ¿Quiénes son los de siempre? ¿Quiénes son los de siempre? El Kie, el del uso Y el otro será un amigo suyo Hostias ¿Son esos? Entonces no me vas a dejar bombardearlos Tío ¿Cómo que no? Sí A ver, ¿no? A que sí Nacho, me mola tu modo de... Tu manera de pensar ¿Por qué deberías no poder bombardearlos? Vamos a por ellos En fin, ¿qué vamos a hacer ahora, Brian? Pues no sé Ya nos queda poco para irnos a jugar al Apex, ¿no? Saltar Podemos vender la droga, que tengo Por ejemplo Vale, voy a sacar el Avenger ¿Nacho? Estaba mirando el móvil, no me he enterado ¿Entonces no hay fuego, amigo? No Porque debería haber fuego, amigo Por nada, Nacho Por nada Ah, pero que aquí vendes droga también, Brian No, voy a coger el avión Me pido cohetes Sube, Nacho No, tienes que subir atrás No sé qué está pasando No sé qué está pasando Se me ha quedado cargando negro ¿Ves mi cabeza? Sí No fastidies, que se me ha quedado otra vez cargando y en negro Y supongo que esto es que nos podemos ir A ver, dentro estoy, así que, pues no sé Y os habéis ido sin mí, ¿vale? No, no, nos hemos ido sin ti O sea, ma, ¿tú sigues cargando? No, yo estoy en la torreta, me he ido a la parte de atrás Esperadme ahora afuera, que estoy Pues sube, Nacho Dándole al coso este Oye, ay, perdona ¿Era tu coche? A ver, me lo pagas tú, pero... No, en realidad no Mira el coche de Nacho, ahí Ay, tengo que quitarme el VIP Mi coche está ahí Os he invitado al club de moteros ¿Qué? Porque con el de la droga no puedo hacerlo Madre mía, estás todo el rato cambiando, ¿eh? Mira, ya Es un poco... ¿Se llama un T? Ya, a eso voy Envíadme otra vez la invitación Me puedo meter en la bodega de la Avenger, a ver ¿Te haces por poner unas dos estrellas? ¿A quién? A nosotros ¡Ah, he sido yo! Josema, ¿tienes más peligro? Tío, que yo solo estoy llevando un esto de cohetes ¿Qué puede pasar? Mira la policía ¿Se creen que puede encontrar a nosotros? Que tengo un Transformer, hijos de puta O sea, yo estoy sentado aquí dentro Y tengo un miedo ¿Qué estamos haciendo, por cierto? Llegar... a aterrizar Ahora vengo Yo ya estoy aceptando mi muerte, ¿eh? Aquí dentro No te preocupes, Nacho Que aquí la gente se piensa que puede contra nosotros Que estés tú pilotando las armas me da incluso más miedo ¿Por qué? ¡Ay, que nos están disparando! ¿Te lo puedes creer, Nacho? ¡Qué miedo! Ponte... sal un momento del coche, verás No quiero salir ¿Por qué? Valoro mi vida Has llamado a... ya no nos persiguen, ¿no? Tenemos una estrella ¿Quién está con un cierno? Yo Ah Esos son los helicópteros Que se piensan que pueden contra mí ¡Pasos es la mierda que se comen! Vamos, se me la mola el Avenger Buah, ya ves Sobre todo si Nacho se pone debajo Yo tengo miedo ¿Por qué? No, por nada ¿Por qué estamos girando? ¿Eh? ¿Por qué estamos girando? Yo estoy aquí dentro, no estoy viendo nada Pues mejor, Nacho, porque vamos No sé qué está pasando O sea ¿Dónde tienes que aparcar? Aquí, donde las cocas Pero lo voy a aparcar bien ¿Le disparo? Ah, ya ha muerto una persona Ah, que es tu negocio Hostia, Pepe Brian ¿Te he hecho algo de lo poco que me gustan estas situaciones? Hostia, yo estoy metido aquí dentro No sé lo que está pasando Solo escucho a José marearla Hay barras de metal por aquí en medio Uh, cámara de vigilancia Bueno, caballeros Que sepáis Que no veo absolutamente nada Tengo la cámara llena de coches Cuidado que voy a sacarlo de la droga Ah, pero vamos a seguir No dispares Ah, que te di Josema Brian dice que me toca pilotar los cohetes Jorre, Brian, entra Brian, a que me toca pilotar los cohetes Josema, no seas rata Y déjale un rato a los cohetes Voy Por cierto, en esto listo Hemos perdido un motor, Josema ¿Por qué estás disparando aquí cerca? ¿Hemos perdido un motor? ¿Por qué tenemos cuatro estrellas? No lo sé, yo no he hecho nada, Nacho Josema, levanta el culo Eh, Josema, te has cargado a la Avenger Eres súper listo Ah, me he cargado a la Avenger? Pues habrá que salir por patas Es que te he dicho No dispares aquí Si no estoy cargando a la Avenger A correr No, si no tengo estrellas, tranquilo Suicidado si ya está No, no, yo no tengo estrellas ¿Alguien tiene estrellas? No, yo no Brian, quiero ir en un coche contigo Yo estoy llamando al Avenger ¿Otro Avenger? Claro Sube, que te llevo Mira si está aquí al lado Yo quiero ir al Avenger, hombre Esta vez me pido los cohetes Sube, que te acerco al Avenger Nacho ¿Dónde? Ahí adelante Ahí adelante El joven pequeñita las afpas ¿Sabes? Para no verlo Alá Josema, tienes un serio problema de ira ¿Eh? ¡Yo no tengo un serio problema de ira! ¿Lo entiendes? Josema ¿Qué? Las líneas pequeñas ¿Eh? Necesitas coger mi Avenger Para sentirte algo Tío, pero a mí las cosas que hacen boom Me gustan Eso dicen todos Eso dicen todos Brian ¿Qué? Mira en primera persona No, gracias Que te quedas sin cohetes, ¿eh, Nacho? Te haces sin cohetes, Nacho No, 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 no Yo quiero mis cohetes ¡Primero que llegue, hijo de puta! Por cierto, no hay fales en los helicópteros que vamos Porque Te cargas todo, ¿vale? No, tranqui Sí, cabrón Entrar a la cámara No tengo ni idea de cómo funciona esto ¡Uh! Vaya ¡Uh! ¡Vaya! ¿A quién le gusta ahora eso, eh? Brian, 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 ¿qué haces? Brian, Brian Brian ¡Brayaan! Madre mía, escúchame, que me voy a mandar un momento, colega Puey, dentro del avión se ve cómo se mueve esto, así ¿Estáis sentados? ¿A que se cargan las cosas que tenemos que recoger? Nacho, no te cargan las cosas que tenemos que recoger, que me asusto Sube a un helicóptero Sube a un helicóptero ¿No podemos ir en esto? ¿Preparados, caballeros? ¿Preparados para qué? ¿Para qué? Para saltar Ah, pues sí ¿Puedo dispararle al... al coso este desde aquí? ¿Al qué? No, no, puedo dispararle al helicóptero Cabrón, que las helicópteras son los que tengo que... Al nuestro, al nuestro me refiero No, no puedes dispararle a tu propio motor Ya lo intenté yo una vez Qué triste Bueno, pues Ah, esto son las misiones de repartir coca, ¿no? Sí Hasta luego, Nacho, ¿eh? Tranquilo, yo estoy bajando Uh, si son buzzards No Sí El mío no lleva cohetes Es el buzzard sin cohetes Pues vaya Esto no es un buzzard El mío no tiene ni ametralladora, la verdad Ya, pero se llama buzzard Es el buzzard sin cohetes Uy, que me estrelló, Brian Paquete de cocaína Al menos es honesto el juego Cuidado, Nacho, ¿eh? Sí Y... ¿Entran los edificios, Brian? No sé si soy yo el que debería tener cuidado, Brian Al menos yo sé pilotar un avión Bueno, un avión no Un helicóptero Menos el buzzard ese O sea, perdón, el... El grandote ese que lleva Brian Porque, madre mía Para aparcar eso me las vi putas Si vas por debajo de... Si vas por debajo, por decirlo de alguna manera En plan bastante cerca del suelo Vas más rápido Ya, pero no quiero jugármela Entonces el helicóptero ese de Brian ¿Se puede destruir mientras hay alguien dentro? Claro Sí Dios, tiene que estar muy guapo, ¿no? En plan, estás ahí dentro y explota de repente No, simplemente es en plan de mueres No es tan bonito Como tú piensas Vale, ya me acerco a mi primer destino Me dice Ángel Por Steam Apex Somos cuatro Ya No sé por qué me lo dice Será para que... Será para que corte la... Para que sufran la desesperación Para que corte la misión Como si no me lo conociera Todo el estado O por el juego Le envío un mensaje en plan de No, ya estamos jugando Tranquilo El Avenger está aparcado cerca Seguro ¿Por? ¿Por qué dices eso? Porque me está saliendo la notificación El Avenger está aparcado cerca Uh, que cerca del agua estoy, Brian Leviator se ha conectado Origin Creo que tengo que actualizar el juego Me cachi ¿Qué hace cuánto que no lo abres? Pues lo probé una vez Cuando salió Y ya Buah, buah ¿Y te va a llevar en un ratete? Nah, no creas Oye, obviamente con poliza Tío, que lento sube este helicóptero ¿Qué va? Va súper bien He dicho que lento sube Tengo que subir aquí arriba del monte este Súper grande Ya te lo he dicho yo Ves por tocando el suelo Y sube más rápido Ya, bueno Sin llegar a estrellarte Como casi hago yo ahora mismo ¿Pasa algo si se destruyen los helicópteros, Brian? Sí, que pierdo pasta Y tienes un porcentaje menos en la próxima misión ¿Menos aún? Menos aún Te pongo en un 0% Que sepas que mi porcentaje Nacho Va a ser siempre de 50% Uy, hija polla Uy, es verdad Yo me llevo el 50% Yo me llevo el 50% Y el resto se llevan el otro 50% Nacho ¿Cómo que te digo Nacho? Josema Que no Quedamos en que Si éramos 3% Ya, si tú Tú repartes de una manera Yo reparto de otra Vale, pero el que importa es el que reparte Entonces Tío, ¿quién cojones me está llamando? La guacha No creo Además yo no tengo guacha Yo no tengo waifu La waifu Nacho ¿Tú cómo la llamas? ¿A qué? ¿A tu guacha o a tu waifu? Inexistente Ah La mano derecha ¿Te imaginas? Hay muchas cosas de látex Que son muy buenas hoy en día ¿Por experiencia, Josema? Sí Yo no me voy a mentir Yo siempre lo digo Yo lo he probado Hostia, Josema Es verían Al menos eso en esto Claro Eso sí Nada entra en este templo ¿Comodero? No Bueno, a ver Contra quién me reviento ahora Contra quién me estrelló Contra Brian Vale ¿Cuántos paquetes llevas, Brian? Nacho, ¿Cuántos llevas? Uno Estamos empatados Nah, me voy a estrellar contra Nacho Jopetas No te estrelles Que me asustes Te saco la moto voladora Josema, por Dios Estrellas nada Espérate al menos un poquito Antes de estrellarte Podemos hacer en plan Pelea aérea Nacho Ya puedes estrellarte conmigo Casi me estrello yo solo Ya puedes estrellarte conmigo Sin ningún problema ¿Dónde estás? Aquí en medio del aire Guardando Dos mil pavos En fin Teníamos que ir ahora al Apex, ¿no? Sí Espera, te voy a morir Venga ya, tío ¿De verdad te ha bajado del coche? Chof Te has reventado Me tiró en plancha al suelo Intenta atropellar Pelea aérea, Brian Pero sin misiles, hijoputa Hostia, sí que aguanta, ¿no? Perkin se ha ido Perkin Hijo puta Nacho A Nacho no Si no se me queja No, Nacho, te la dejo si quieres Oh, vale ¿Cómo que se la dejas? Eres un genio, Brian Oye, me ha dado, eh Brian No vale, tío El que lleva la moto Es el que debe caer Siempre Vaya No sé, con el botón de disparar Tiras misiles, Nacho Ya, pero me refiero Y luego para, yo que sé Para fijar a la gente Se autofija No tiene que estar en coches Pero ya no me esas, hijoputa Y una tecla que es el turbo Y con otra tecla Tiras, venga A la parte de los Jodetes Que falso Si te pega tres tiros En la cabeza Que te calle Me ha atascado la moto Voladora Joder Cansino de hombre Tronco ¿Qué haces? No me mates ¡Hala! La moto Vaya Habéis durado Me he rayado No me lo habrán cobrado ¿No? No En fin, Brian ¿Qué hacemos ahora? Ves a ver Mientras jugamos Para que te actualices Vale Yo Cierro esto ya Para que no me dé problemas ¿Por qué haces? No te has actualizado Hombre Es que Si haces al tab y todo este juego Ya sabes que Decide fallecer Se ha pirao Claro Lo acabo de hacer Os lo he dicho Además No me va a tardar nada En descargar la actualización Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya ¿Dónde ibas? De pirela Que violencia chicos Eso no me gusta A mi no me saques eso ¿No ves que Brian es Inmortal? Uff Ah si te ha dado Toma Que joputa Bájate de la moto Si tiene huevo No lo tengo Este he complicado Ya lo sabes Todos lo sabemos Brian No se ¿Dónde estás? ¿Te has comido la torre de radio? Ah La actualización es solo 900 megas No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que no Es que no Es que contra la moto No se puede hacer mucho Pero cabrón ¿Tú lo estás descargando o algo Brian? Ah ya la tengo actualizado Ah perfecto Yo también Finalizando Estoy aquí Saludando a José ¡Hostia! Aquí ya te quito yo la poli Que hijo de puta Han sido de hombre Está guapa la moto Guapa tu puta madre Está guapa A ver la moto voladora Está bastante guapa Si que le está haciendo un cumplido a su madre Uy Te te da No No me mate Es que me asusto Uy, si tiene rueditos y todo de origen ¡Jáeme la muto! ¡Que hijo puta! ¿Dónde va? Se va Hasta luego ¡Que hijo puta! ¡Cabrón! ¡Me he traído del cielo! ¡Me he traído del cielo! Demasiado Bueno, pues hasta aquel vídeo ¡Vamos a las cosas! ¡Chao!